Bienvenido a Master Challenges, aquí encontrarás las mejores batallas de copas. Para más batallones así, dale me gusta y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Garозд! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vejo! ¡Bye, bye! ¡Ground, fight! ¡Ahhh, leader! ¡Gracias! ¡Ahhhh, people! ¡Gracias! ¡Veja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Round 3, ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Querte te Block! ¡Fueraless! ¡Il japonía ya... ¡Gracias! ¡ mozzarella, lluvial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!